muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en zombie hoy lo he dicho bien lo dicho zombie you vamos a ponernos aquí un poquito en situación después de que nos mandara prepper en busca de demás suministros y material y armas y etcétera nos mandó al bakihan palaz va palaz ha dicho palaz bakihan palaz vamos a continuar la partida y conseguimos guardar aquí en guau me encanta eso en una zona de guardado de los cuervos pero que no había cantar ella vale está justo pegado aquí en la zona de de bakihan palaz justo en la puerta del palacio vale pero tenemos que encontrar encontrar una puta ganzúa que no la encontramos aquí hay un banco de trabajo y ya lo usamos pero espera ahora parece que vi algo más no será el objeto de ese tío me lo he saltado o algo y como he comentado había como una bandera en señal de socorro o algo así no sé si lo comento ahora o lo comenté al de fein en el otro capítulo es que he seguido jugando o sea que una pala interesante vale con el de arriba cambiamos en armas blancas no por así decirlo si no se ve la pala tío wow eso tiene que reventar caedas que da gusto tío vale para que me marca aquí el objetivo ah aaaah vale tío vale la azúa para torreta para torreta pero yo para que quiero tanta munición de torreta si yo no la voy a gastar aquí si al lado de la torreta ya hay Granada, sí Bueno, voy lleno ya Te cambio esto Por eso ¿No? A ver, esto que es De la carabina Necesitamos intentar ampliar La cosa esta A ver si lo digo Hostia puta, tío ¿Dónde va, tío? El inventario, tío Necesitamos ampliarlo como sea, gente Ya que he hecho esto Pues he hecho otro guardado que es gratis Y ya tengo todo El inventario en su sitio Con la ganzuda, con todo Y ya está Levanta Así ya está todo hecho Vale, ya podemos abrir la puerta aquella Vale, por eso no dan aquí munición Aquí había munición, coño Joder, la puta Tendría que haber cogido La munición Pero bueno Wow Tenemos 262 Hola A que me viene por detrás Vamos, vamos Dale Dale Bien Ese estuvo genial 78 78 me queda, eh No llego, eh No llego, no llego No llego Hostia, cuánta peña Salte de la torreta Coño Vale, necesitamos coger esto Lo más rápido posible Ah, no me deja No tengo hueco para más Tío Quita, cabrón Bueno, bueno, bueno Estos son chotadísimos Cabrones Uh, qué nervios A que me meto dentro de Del refugio este de aquí, tío Bueno, bueno, bueno Hostia, puta Ya Ah Dale Fuerte ahí Vale Ay, que si te Ay, si te pillo, nene Si te pillo Te escalabro Estos ya son muy chungos, eh Los del casquico Buf Este A tomar por culo Cabrón Dale ahí Hostia Ahí, hostias Ahí, ahí Cortando cabezas Hostia Uff Uff Vale De puta madre Venga Bueno La torreta ya no me hace falta Bueno, la puedo recargar Por si acaso Vale Vaya puta Porquería A ver Eh Venga Bien Esto me lo como Ah, que poco Que poco queda eso Tío Chuta Esto fuera Buena la pala, eh Hostia, como hemos repartido Ahí estopa, eh Vale Vale Vale, pues así como vamos Vamos bien Vale, tenemos que ir Hacia la puerta De la ganzúa Que eso era allí Está marcado en el mapa Sí Vale Por aquí Que hostia Ahora Para acordarme de todas las fuerzas que se ven con la ganzúa Uff Vale, ¿y esto cómo va? Uff 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 Vale, solo se hace con el Con el Con el estilo izquierdo Eh No me ¿Qué cojones? No lo entiendo ¿Qué tengo que ver? Proji Por ahí puedes entrar Ten cuidado, chaval Abajo no hay señal de radio Y no podré comunicarme contigo Se ve que solo tenía que mantenerlo un poquito O algo y ya está Me están entrando ganas de ir a guardar Después de la que he pasado Vale Vamos a ser Valientes Por aquí, ¿no? No hay nada Vale Para abajo Es que recordar Aquí no hay auto guardado, ¿vale? Lo digo por recordarlo Hay que guardar siempre En los refugios Ahí en los sacos de dormir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puta! Pero ven aquí Come mierda ¿Qué cojones quieres, hostia? Eh Feo del carajo Tapullo Coño, hombre Uff Ay, señor Vale Ya estamos dentro Agua en la puta Que lo parió, tío Te salen de todos los lados Hombre, la pala esta Yo no sé si se romperá o no Pero Reparte que da gusto, tío Y como es más larga Tiene más margen, tío ¿Qué? Aquí Ah, tablones No, tío Bueno Me lo llevo y ya lo soltaré por otro lado Positivo Ah, vale Es una ratita Ratito Sal, ratito Quiero verte la colita Abogado Vamos Abogado Vale ¿Dónde cojones me he metido? ¿Cómo cojones subo ahora? Eh Señor Bobby Dígame cómo hostias subo Hostias Abogado Abogado Estoy hablando con usted Abogado Vale No te pongas así, hombre Vale Es que hay que ir por Guos Por aquí, tío Porque No podemos O sí Sí que podemos Espérate Sí, sí Se puede ir por ahí, sí Por ahí no se puede pasar Pero Aquí hay una pasarela Eso es Vamos Que nos vamos No puedo Me toco los huevos Hay que bajar Ay, señor Qué capullo Soy yo también Vale Hostia 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 Esto no me acordaba yo No puedo usar aquí el arma, tío No puedo usar el arma Au Hostia Hostia ¿Ahora qué? Vale Ahora te voy a dar por pelo Ven aquí Quita, coño Hostias, tío Wow Como venga uno por la derecha Estoy Re Que te he muerto Chico Muérete, hombre Joder Vale ¿Por dónde? Ah, por allí Por esa rampita Ah, no Por aquí Hostia Estaba ya al lado, tío Anda Que yo también Va Las raticas Raticas Un objeto La gata La gata J.C. Tengo ganas de jugar a broken sword para oír la voz sexy de nicole collard Que voz más sexy que tiene, por dios Me encanta, tío A ver si en el 2 que lo voy a subir al canal Vale Que la gente no se preocupe que voy a subir broken sword 2 Lo que pasa es que estoy grabando unos cuantos capítulos de este, de zombie Todo seguidito Todo seguidito Para poder Ponerme con broken sword Vale ¿Me ha visto? La puta es que no puedes sorprenderles por detrás, tío No puedes hacerle un... Hostias What the fuck He visto eso, tío ¿Cómo se ha dado la vuelta? Que no puedes sorprenderlos por detrás y... Rompeles el cuello ahí Molaría, tío En plan si giro, ¿no? Vale Bueno, me sobra con la... La flojitidad Que la fuerte Me ilumbra demasiado, tío Vale Esta... Hostia Y este pago Ahí, la cámara Vale Vale, ya tenemos mapa Perfecto You play, acción completada Paso Olímpicamente Me voy a meter un chute, tío Ah, que tengo Tablones Estos tablones van a ir fuera Te lo digo yo Las granadas Vale Esto hay que organizarse, tío, mejor Porque no puede ser Si es que coges cuatro cosas y ya está A ver, ¿qué iba a hacer? Sí Voy a poner la carabina Eso es Está preparada y todo, ¿no? Sí Vale, listo ¿Cuánto tengo de carabina todo esto? 10 más 5 Y del otro tengo 9 más 9 Vale, perfecto, tío ¿Qué? ¿Qué se usa? Ahí abajo Hay que ir hasta aquella puerta Ya, tío Vale, pues habrá que bajar por aquí Para tratarse de una vieja lagarta Para tratarse de una vieja lagarta haciéndose pasar por persona La reina es una mujer encantadora Pero créeme, sabe lo que hay No fue su majestad, sino el gobierno quien ocultó al pueblo la profecía de Di Espero que se vaya a la India o algún lugar con un clima más adecuado para los reptiles ¿Qué cabrón? Acaba de llamar lagarta a la reina, tío Bueno, yo como no soy británico me da igual ¿Qué cabrón? Vale Si te caes, habrá algún sitio para subir, es evidente No me voy a molestar en comprobarlo ¿Eh? ¿Y esto? ¿Hay alguna señal allí? No sé Vamos por aquí Llega la entrada al Ponca Real Success Conseguida Un pijo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Silencio De paico De paico Ya estamos Bien Sí Buckingham Palace Vamos a hacer una visita a la reina de Inglaterra A la señora ¿Cómo se llama todo esto? Victoria El príncipe Carlos Pero la reina Victoria Se llama Victoria Creo que sí Ahora me estoy con la duda, tío Entra en el subterrero El palacio de Buckingham y se quedan los Vamos a saquear el palacio Biches Bueno Ya estamos aquí en el palacio Buckingham Palace Bueno, en el subterráneo No sé dónde estamos En el parking Dame un segundo Por ahí puedes entrar Ten cuidado Abajo no te veo Y no podré comunicarme contigo Ok 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 Ya estamos aquí en el palacio Te pierdo Debe de estar acorazado Ten cuidado Tranquilo No pasa nada Está todo controlado Puerta con barra Vale Yo me acuerdo aquí Que había como Una especie de puzzle De una De unas cosas pintadas En la pared No recuerdo ¿Esto qué será? Lanzúa Barra Barra Vale O sea, barra por el otro lado Exactamente Y ¿Esto qué es? Cerrada también Ay, perdón Mira Ahí hay un eso De los cuervos O sea que ahí Debe de haber un refugio Una alcantarilla O algo Así que vamos a investigar Un poquito esto A ver Que recuerdo Que en el gameplay De Richard En los cuadros Había algo Tío ¿Veis? Eso 7E C7 O Si Había como un código oculto Lo habéis visto, ¿no? Vale Para otro lado Ahí Y ahora para acá Vale Es que en vez de Que parece que se vaya a romper No Es cuando está temblando Y está vibrando el mando Tienes que mantenerlo ahí Y empieza ahí a temblar Hasta que Desbloquea, tío Mira aquí lo es Aquí Y hay que mantenerlo un poco Ahí Que vivirá que vibra Ahí un poco menos Ahí Ahí hay Hostia, este edificio Ahí está Me gusta Me gusta este sistema, tío Cada vez es más sensible Vale Antes de nada Me estoy arriesgando demasiado Me estoy tirando mucho al pisto No sé si Veníme aquí ahora Al refugio, tío Bueno Vamos a ver si hay guardado Si no hay guardado Aquí no es Aquí Tiene que ser Vale Pero sí que hay para guardar Vale Es para guardar No hay alcantarilla Perfecto No tenemos piezas, ¿no? No No Aquí lo que pasa Es que no Lo que no hay Es un baú Son igual Es idéntico Al otro, tío Idéntico, tío Vamos a echar un guardadito Y seguimos jugando Vale, gente Vamos a 20 minuticos Voy a echar un traigo de agua Ah, digamos ¿Qué? Vale, al lío Por aquí era, ¿no? Esta es la que acabamos de abrir, sí Esta hemos intentado ya abrirla, ¿no? Exacto Vale, va por aquí ¿Veis? 7, C7 Ya, en todos, creo que marca lo mismo Es como un 7 Una E, o un 3 al revés Y el otro en vez de un 0, a lo mejor es un 0 En vez de una C, a lo mejor es un 0, ¿qué quiero decir? 7 No sé interpretarlo bien Pero yo creo que esto nos Hará falta en alguna ocasión Ahora mismo no sé dónde, pero bueno Hostia, qué susto me dio, tío ¿Cómo has entrado aquí? ¿Tú qué crees? No 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 Veo que se te da bien No Quizá podamos ayudarnos mutuamente Perdón, deja que me explique Hay altavoces y monitores de seguridad en las paredes Soy Peter Knight, médico residente de la Casa Real No te preocupes, no has perdido la cabeza Bueno Ven a verme al laboratorio, por favor Vale Vale Gracias por abrir la puerta Musiquita Musiquita real para morir, gente Oh sí Te digo una chota ¡Oh! ¡Oh! Bienvenidos aquí a Packingham Palace Oh sí Es el Thamesis, ¿no? El Thamesis The Thames El Thamesis ¿Listo? Vale ¿Pero me habrá abierto todas las puertas? ¿O... Vale, el objetivo ahora que... Estamos en la planta adecuada ¿No? ¿O me indica que tengo que subir? No, este es simbolito No, me indica donde estamos, ¿no? Vale, sí Este me está indicando hacia adelante, vale Pero yo como... Me pica la curiosidad ¿Para qué bajo aquí, tío? ¿Para qué bajo? Pofo, ¿para qué bajas? Sí Por la pena lo de este hombre No puedo soportar la cual No Pero bueno, puede ser la más sensible En los demás Lo que acabo de pillar, tío ¿Saquear? ¿Dónde? Ah, cerrar, vale Acabo de pillar una pipa pero con silenciador, tío Esta es de 9mm, ¿no? Esta tiene más potencia de fuego Capacidad 15, está 13 Silenciador, sí, tío Vale Y esta... Sí, bueno, vamos a dejar esta De momento Ahí, con silenciador, tío Perfecto Vámonos O sea, hicimos bien en bajar, ¿eh? Perfecto Ya podemos seguir Es que me interesa, tío Me interesa Que ya, ¿esto qué es? ¿Es un explosivo, tío? ¿Eso es C4? ¿Requiere C4? Ah, para poder pasar a otra zona Vale, no tenemos eso Era por aquí, ¿no? Sí Lo siento Sé que estos pasillos son un laberinto Pero Esa es la idea Si evitamos a los intrusos Me veo obligado A pedirte Que hay algunos infectados sueltos por aquí Vale, gracias Antiguos soldados del grupo Omega Pero Ahora están todos infectados Vale, está aquí A la... Vale, está aquí A esta habitación Vale Perfecto Y esto Pues nada Un pasillito Que gira Y va para acá Pero tenemos el objetivo aquí Esa puerta allá ¿Cuánto tiempo somos a la Y, tío? Esto me huele fatal Uy, 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 uy Esto no me gusta, gente Esto da miedito, ¿eh? Sí Ah, vale Que me ha cambiado el objetivo Sí, tío Cabrones Hay que ir por ahí, ¿eh? Hostias Hostias Venga, va Con un par de huevos, ¿no, gente? Como chupa la linterna La... La linterna del foco El alto La intensiva Vale, estamos aquí ya Hostia Bienvenido Estás en tu casa Pero por favor no toques nada Todo esto es muy importante Vale, solo quiero ver si hay algo que me pueda llevar la boca Vale, este me acuerdo que no salía Todo esto no saludarte en persona Como entenderás Así es más seguro para los dos Investigo una cura para esta terrible infección Es un proceso lento Porque no tengo muchos sujetos de pruebas Como esos soldados del grupo Omega No es mi mejor momento Sí, sigue hablando, sigue hablando Estoy aquí investigando, cabrón Vale, esto... Vale, esto era para algo Que ahora mismo no estamos usando Si me das un momento Creo que podrías ayudarme Vale ¿Qué quieres, amigo? Vamos, calma Tranquila, señorita Las tiene ahí sedados, tío Me recuerda un poco a la película de Soy Leyenda, ¿no? Ahí nuestro amigo Will Smith Que no me acuerdo del nombre que tiene en la película Puedes ayudarme Ahí Como Investigaba Y como Para dar a luego lo digo De Remedy Secreti Y tenía un ejemplar Un libro Es el que estoy buscando Creo que está en la biblioteca del palacio Por lo que no tengo que tengas que subir Me haría su favor Coño, habla Que estoy leyendo ya Por el ascensor del bócal Hostia, que susto Vi aquella abrirse Vale Que digo que me recordaba la película de... De Soy Leyenda ¿Cómo se llamaba? Will Smith ahí Doctor, 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 doctor... Hostia, se lo tengo la punta de la lengua, tío Sam, Samantha, Sam era la perra Y él era... Hostia, no lo recuerdo, tío No me he entrado ¡Ey! ¿Y este pavo? ¿Qué odio es? Aquí... Estar experimentando con él Pues eso, que me recuerda Cuando estaba él en su búnker De su casa Experimentando también Haciendo pruebas con los infectados Que los cazaba a propósito Para hacer experimentos con él Para intentar hallar una cura Profeta, profeta Vámonos Que me estoy enrollando con las culebras colorales Venga Cierra él automáticamente, creo ¿Ah, no? Bueno, lo deja abierto Bien Bueno Este no se está durando, ¿eh, gente? Es más duro, es más duro que lo demás Además Es lo que dije yo, ¿eh? Este parece que pinta como que tiene más aguante Estuve a punto de morir Y viste que recibí, recibí tela, ¿eh? Y sin embargo, el primero O sea, me quedaba casi toda la salud Y me pegaron Se metieron encima y me mató Y aquí, con este personaje Se me han llegado a tirar encima Y he sobrevivido, tío No sé dónde voy, espérate ¿Dónde vas? Pues que ir al ascensor, ha dicho ¿Y por dónde vamos? Es lo de los cuervos Por aquí Esta está cerrada Vale Aquí no había más Tengo que continuar por aquí también igual Parece que sí Espero que no te moleste la música Es William Byrd El compositor favorito de Isabel I Me ayuda a relajarme mientras trabajo Vale Sí, un poco de música clásica no me ve mal, ¿no? Bueno, clásica es como... Como ópera, ¿no? Lo estás haciendo muy bien Me siento fatal con los pobres guardias En teoría yo formo parte del grupo Omega Empecé como médico militar y luego me destinaron a él Es una lástima Que ascensor más chulo Y los soldados de élite Me entristece verlos así Vale El objetivo está por allí Encontra El de Remedios Secretos De Remedios Secretos Saqueando un poco Acuesta un poco de sangre Presto Esa especie de piano que suena What the fuck A ver qué tenemos aquí Oh, cartas de la reina Vale, esto creo que luego se puede leer En el archivo o algo de eso Mi recurso, mi equipo Vale Ya estamos en martillo La ganzúa Las misiones Encontra el de Remedios Secretos Identificación ¿Cuánto llevamos? Una hora y quince minutos ya, ¿eh? Sí, sí, sí Este está durando, gente Mi mapa Mi cuaderno Periódicos y cartas de la reina ¿Ves? Eh, eh, que no he tragado Ah, mi cuaderno Vale, y estas son cosas también Que hemos ido recolectando Cartas de la reina A ver, cartas de la... Coño, a ver si es más claro Este sale Bueno Se pueden leer Ya las leeremos Leeremos alguna cartica Por episodio O algo así Ya está Para no tener que estar leyendo Todo de golpe Y se nos haga esto Un coñazo Uf 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 Y ese Y ese Que va echando humo ¿Qué cojones es? Eh Yo Venga Ah, puta, puta, puta Me está Me está crivillando Vale, quiero ponerme La puta granada Dame una granada Anda Vale Jate, puta ¿Eso afecto la granada? Creo que sí Buah Demasiado tarde Buah A la mierda la granada Ah, la leche Quita, coño Quita Uf Estoy fatal, eh Hostia, que está vivo ¿Por qué? Vale Salud completada Salud al máximo Eh El sistema este de cambio de armas Es una mierda, tío Pinchar en un palo, tío Vale ¡Hostia! Pero, tío ¿De dónde ha salido tú? No es posible, tío ¿Dónde salen, colega? Tranquilo Guía Pad prep, mochila, refugio Vale No tengo nada de salud Para llevarme aquí a la boca, tío Nada Tranquilo, hombre Tranquilízate A ver El objetivo es por allí En el piso de arriba O sea Aquella esquina ya será Seguramente Vale Vamos a echar un pequeño vistazo de aquí Aquí más cuadros, tío Oh Un amigo Amigo ¿Qué tal, colega? Dale Ahí ¡Hostias! Qué viaje que le expulsó, tío O sea Es que lo estoy oyendo Eso estoy oyendo Hostias Esto Hijo de puta Cabrón de mierda Hijo de puta Cabrón Nada, que no me dejan explorar Tranquilo, gente A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Este ¿Este lo he registrado? Vale No voy por el camino que tengo que ir Pero No Déjate Vámonos, tío Vámonos Vámonos Vamos por donde tenemos que ir Ya está, tío No tengo ganas de Empezar a dar vueltas como un tonto Hostia No puedo pasar por ahí Hostias Vale Hay que dar toda la vuelta Este Hijo de puta Cabrón Remátalo 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 Que nos mete Eh Pero ¿A qué? Hostia 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 No Oh puta Hijo de puta No sé cuántas veces he dicho Hijo de puta Ya En este juego La puta madre Uf Qué panchada Soltar tacos Que me estoy dando, tío La palabra Hijo de puta Salió de mi boca 24.027 veces Coma 3 Periodo Hostia Hostia Otra vez Venga Dilo Dilo más Fofo Que no te han oído Venga Nada El otro cajón Tampoco Vale Me acabo de dar cuenta De que seguramente No sepas Que es el grupo Omega Es secreto de Estado Pero ahora Ya no importa Son soldados De élite Que protegen A la familia Real Pero la plaga Los que yo desprevenidos Y ahora Esos pobres desgraciados Que defendían El búnker Bueno Se podría decir Que todavía Lo defienden Si hubiésemos Hecho más caso Al doctor D Vale Vale Hostias Este es de los duros Tío Ven 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 Cobarde Cobarde Pecapor Ah Como te salto Ja ja Ven 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 con papi Ven con papi Ven Acércate un poco más Ven Que te voy a dejar Una boina aquí en la cabeza Ven 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 Ay Ay si te pego Ay si te pego Nen Pero dale Pero dale bien Hombre Ja 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 La risa macabra De nuestro personaje Que no me acuerdo Como se llama Igual le entro Enchufado el rato Tío Eh No se que Rogers No? Nos llamamos Vale Es por aquí Negativo Siempre hay que poner negativo Es que no hay nada ¿No? Vale Ahora que No se puede pasar ¿No? No Vamos a tener que Pasar por aquí Y buscar un ¿Dónde? Oh Por allá Por allá Hostias Que me ha dado Hostias Que me ha dado What the fuck Rápido Rápido Hostias Lo que tarda este Bien Bien Hostias Que buena que es esta arma Uff Uff Oye Con la carabina Como es polsa ¿Eh? Vale Tú Tonto a los huevos Ahí No, no Se va a comer Un carabinazo Se va a comer Bueno Bueno No pasa nada Bueno No pasa nada No No tengo nada ¿Verdad? No Señora Cálmese Usted ahí ¿Está vivo el otro? Ven Venga Tío Tío Ningún caver Tiene nada En serio Un pequeño botiquín Algo Tú Dame algo Venga Bueno Por lo menos munición Estamos jodidos No Lo siguiente Gente Y hay gente Por allá Por aquí Creo que había un paso Recuerdo Que por aquí Había algo Tío Míralo ¿Veis? Aquí Deberíamos de poder Agacharse Bien Sí, sí, sí Hay una mochila Hostia Eso no viene de perla Eso tiene que ser Ampliación de inventario O algo Tío Venga va Dámelo 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 Ya ¿Cómo llegamos allí? Tío No tenemos el mapa Tío No No Por ahí No podíamos pasar No A ver si va a ser El sitio Aquel que he dicho yo De No, no Vamos por otro lado Ahora Ahora me quedo yo Con la mosca ¿Sabes? Joder Cómo le da Aquí al violín ¿Eso estaba? ¿Dónde estaba? El sitio ese Buah En el otro lado No, era aquí Aquí No estaba tan lejos Era por aquí Era por aquí Es que Si es eso Hay que cogerlo Sí o sí Tío Sí porque Vamos Con el inventario Siempre lleno Tío Uf Mucho Mucho estamos bajando Uf Esto es como un acceso secreto Tío ¿Dónde hemos bajado? Wtf Aquí hemos estado ya ¿No? ¿Dónde estamos? Hemos estado aquí ya Tío El ascensor Claro Tío Vale Pues era un puto tajo Tío Me cago en todo Nada Hemos hecho los tontos Corre Corre Que te pillo No te canses Y corre Venga Que por eso Parabas de correr Porque te cansa Venga hombre Que eres joven Tío Y fuerte Y machote Venga Vale Pues tenemos que encontrar Una manera de Coger esa puta mochila Tío Como sea Aquí No se puede ir No vale Si me estoy escuchando Ya se me está pasando La rota del gameplay Simplemente me deja Asomarme ¿Y por qué me dejas Asomarme? Que tiene que hacer Desde el otro lado Seguro Ahí había alguien Ha mirado Está allí Es uno de los cascos Tío Código 7 E No recuerdo bien Mierda 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 4, 6, 2 Y algo más Vale Uf Uf Que bien importa ¿Qué? 4, 6, 2 ¿Qué? Dale cabrón Dame el palo Dame el palo Dame el palo Que no tapa el pelo Pero ya Hijos de puta Tío Cómo han venido Todos de golpe Cabrones Uf No sé si lo voy a contar Esto Uf Quedan más Es que los oigo Por todos lados Tío Los estoy oyendo Por todos lados Como me meten Un solo toque Estoy muerto Muérete Tío Muérete Hombre Vale Da igual que se levante Menos mal que la pala Esta es muy larga Tío Uf Uf Pero muérete ya Hijo del infierno Uf Ya si Colega Ay por Dios Ay por Dios Buah Tío La madre que los parió Tío Que acorralamiento Me han hecho aquí Tío Vale Por aquí no se puede pasar Uf Estoy sudando Tío Joder Vale No tiene nada que ver Con lo de los cuadros 4, 6, 2 Algo 1 Parece ser ¿No? Que puse el 1 así 4, 6, 2, 1 ¿No? ¿Ah? Pues va a ser que no Se ve que no termino ¿No? 4, 6, 2, 2 No 4, 6, 2, 3 Venga 4, 6, 2 9 4, 6, 2 8 Hostia Me está vacilando ¿Eh? Venga El 7 Tampoco 4, 6, 2, 4 Ahí está Venga Hombre Hámero todo Hámero todo Hámero todo Hámero todo Hay que ver algo más aquí Hombre Porque es una habitación Para esconderte solo ¿O qué? No puede ser esto Hombre Puede estar aquí ¿En serio? Habitación de troleada máxima ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Una habitación aquí Con código La puta que lo ha parido Pues sí Una habitación de seguridad No puede entrar Requiere código Vale Pues si le vamos a saber Pues ahí te puedes esconder Un rato Vale ¿Y ahora qué, tío? Vale ¿Y cómo pasamos allí? Hay que ir para allá Hay que ir hacia allá Ahora mismo, gente Estamos más perdiditos Pero es muy perdido Hostias, tío ¿Por dónde es? Eh, espérate Que vaya hasta el final ¿Dónde está el fuego? Un momento Aquí Se me pasa algo Se nos pasa algo, gente Por aquí, por el lateral ¿No? Y por arriba Por este Exacto Se nos pasa esto Exacto Digo, hostia No puede ser No puede ser Porque ya hemos pasado Por todos los sitios Donde se podía acceder Vale Por allá, ¿no? Sí, ¿no? Mira, mira, mira Ese es el paso No Está más a altura Sí Pero vamos a tener que acceder ahí ¿Cómo podemos acceder a ese paso? A ver Bueno, podemos saltar No pasa nada A ver Vale Hay escalera allí, tío Hostias, que copos No me lo puedes estar contando así, colega Hostia, ¿cómo llegas tú allí, tío? Será de salida Ese Qué vacilada, colega Pero vamos a ver Cómo te vas Hostia, estaba un poquito No, pero es que Desde aquí no fue O sea Fue desde esa altura De ahí, tío Va, no me lo puedo creer Eh Y... Y, 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 y Sí Hay que bajar Porque por ahí no se puede bajar Ya habéis visto Que las alturas estas Son un poco chungas Espérate, espérate, espérate No, 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 no A que me mato otra vez A que me mato Vale, pero aquí no hay escalera ni nada, tío Ah, mira Se puede venir de maravilla Sobre todo en este dichoso lugar Eficaz y silencioso Vale, pero no tengo la ballesta Tengo flechas Pero falta la ballesta, ¿no? O se dispara con la pistola O de cual es A ver No sé, tío Vale, aquí hay algo que no me cuadra Es que A ver, a ver, a ver Y por aquí Bajas hasta allí Pero luego no vas a poder pasar por ahí, tío No, no Hay que pasar por ahí Pero se va a hacer polvo, ¿eh? Ya habéis visto que antes he caído Y casi Vale, ¿y cómo bajo yo aquí ahora, tío? Que me voy a hacer pupita, tío Vale No puedo volver a subir ¿En serio? Sí, sí En serio me lo está contando Ah, vale, vale Pero así te hace menos daño Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Estamos ya Arrozando la hora, gente Qué capítulo maldad Lo se está haciendo, tío Oh, oh, oh Qué susto me dio Mira, pero justico Para que no Para caer Donde está la escalera, tío Perfecto Perfecto, ¿no? Cabrones ¿Qué haces, hostia? Quita, hostia Otro de estos Sois duros, ¿eh? Sois duros Pero a mí No me pilláis Cabrones Ahí está Perfecto Sí Qué susto me dio aquello Hay que ir para allá, ¿eh? Hostia De ahí hay más gente Que el señor Guau En algunos sujetos Formanse bolsas de pus A crecer Cade las zonas inflamadas Alrededor de las ingles Las axilas Y la mandíbula He extraído el líquido Para analizarlo Con detenimiento Joder Vale Eh... Y es esto Algunos sujetos Fórmense bolsas de pus A crecer Cade las zonas inflamadas Alrededor Ah, mira Como se va difuminando la voz Si te alejas Qué chula esta parte, ¿eh? Del palacio Pues nada Como no he guardado Que os parece gente Si lo dejamos aquí Yo voy a seguir jugando Obviamente Porque esto va para rato, tío Y... Es que no sé Es que, tío Llevamos casi una hora ya, tío Casi una hora Uff... Si no se está haciendo eterno Este capítulo Y si sigo No, no Se va a hacer mucho más Para antes de una hora Y no quiero que se hagan Tan largos Así que voy a cortar Aquí mismo Y... Y ya continuamos Desde aquí Justo desde aquí Así Con el fuego de fondo Y nada Lo siento dejaros aquí Pero es que Se me ha hecho muy tarde Tenía que haber parado antes Pero... Claro Dije Voy a seguir jugando un poquito más Y a ver si Encuentro un guardado más adelante Pero como habéis visto No hay guardado Y aquí Como no hay auto guardado Que hay que irse a una... Eh... Especie de refugio Al nuestro De estos de los cuervos Y tal Para poder guardar Pues nada No me puede guardar Así que gente No robo más tiempo Muchas gracias Por pasar Como siempre os digo Y nada Al like Si os gustó Si os gustó Si os gustó Si os gustó Al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os apetece Así que Si más Me despido de todos vosotros Y nos vemos aquí En siguientes aventuras De zombie Saludos gente Chao